Uno quiere siempre jugar lo antes posible, sobre todo luego de una derrota, pero esto sirve también para seguir entrenando, seguir fortaleciendo por ahí las ideas que tiene el técnico y mejorar en el juego y en el aspecto del equipo. La verdad que el cuerpo técnico y los compañeros nos dan confianza a cada uno que le toca entrar a la cancha y bueno, uno trata de darle lo mejor al equipo y de a poco ir soltándose y demostrar lo que por ahí puede dar y uno siempre trata de seguir entrenando y mejorando para cuando se le dé la posibilidad, sea quien sea, pueda rendir para el equipo. Mauro, ¿crees que sufrieron por demás las bajas de Leo, de Brites y de Aquino en estos últimos dos partidos? No, creo que los chicos que están afuera demostraron que cuando le tocan entrar están a disposición, obviamente son pilares del equipo, son muy importantes, pero todo el grupo está preparado para cuando a uno le toque por lesión o por rendimiento pueda hacerlo de la mejor manera.